Las leyendas urbanas son sin duda parte fundamental de la riqueza cultural de un país o un estado, pues sus historias guardan el misterio, la incertidumbre y el miedo. Algunas de ellas llegan a tener un alcance masivo. Tal es el caso de la famosa leyenda de aquel animal que acechaba al ganado para después atacarlo, succionar su sangre y no dejar huella alguna. Hoy dedicaremos este espacio para platicarles sobre la verdadera historia de este mítico personaje llamado el chupacabras. Antes de comenzar los invito a que se suscriban. Sin más, comenzamos. Esta famosa leyenda tiene sus orígenes a mediados de los años 90. Surgió por primera vez en Puerto Rico, donde un hombre llamado Madeleine Tolentino aseguró haber visto a una extraña criatura pasar frente a la ventana de su casa, describiéndolo como un animal del tamaño de un pequeño oso, sin pelo y con una línea de espinas desde la cabeza hasta el final de su torso, el cual se desplazaba en cuatro patas. Rápidamente esta noticia empezó a llegar al norte de los Estados Unidos y a Chile. Incluso Rusia y Filipinas se sumaron a la lista. México sin duda no podría faltar. Esta misteriosa criatura, bautizada bajo el nombre del chupacabras, fue en honor a sus hábitos de alimentarse de sangre atacando animales domésticos en zonas rurales. Los testimonios afirmaban que se trataba de una criatura de un metro de longitud, parecida a un reptil de piel escamosa color gris verdoso, que al estar de pie o saltar guardaba cierta similitud con un canguro. También otros testimonios afirmaron que se trataba de una mutación de perro y como resultado era salvaje y sanguinario. Las afectaciones económicas que la presencia de este ser habían provocado empezaron a poner a las personas en un estado de alerta y preocupación, pues la vida nocturna de los habitantes empezó a reducirse, debido al temor de poder toparse con la criatura y la pérdida constante de ganado. Empezaron a provocar estragos en la economía de las familias. Sin embargo, aquello que parecía tener a los habitantes en un constante miedo, empezaría a tomar una razón lógica, pues los científicos afirmaron poder explicar estos acontecimientos con la ayuda de la teoría de la evolución. De acuerdo a las muestras de campo que se realizaron y después de haber reunido una serie de testimonios, había una gran coincidencia en los mismos, pues mayoritariamente describían a la criatura sin pelo y con la piel escamosa, lo que llevó a unificar criterios deduciendo que era muy probable que se tratara de algún animal con escabriosis, mejor conocida como sarna, siendo esta una dolorosa y en ocasiones mortal enfermedad, que hace que el animal afectado se le caiga el pelo y se formen costras en la piel. Explicaron que este ácaro también es el responsable de la sarna en humanos. Se cree que es posible que dicho animal haya pasado de humanos a perros domésticos y de estos a coyotes, zorros y lobos salvajes. Se sabe que con esta teoría se quedaron durante un largo periodo de tiempo. En un segundo postulado, esta leyenda habría tomado tintes políticos, pues según conocedores de la materia, afirmaron que se trató de una polémica historia que los medios de comunicación empezaron a difundir, pues la parte opositora de la presidencia de entonces en México, Carlos Salinas de Gortari, aseguró que se trató de una cortina de humo para distraer a los mexicanos de algunos problemas que enfrentaba el país. Pero la verdad es que un importante grupo de científicos estadounidenses que según se afirma trabajaban para la NASA, concluyeron de manera puntual que este ser vivo no evolucionó en el planeta Tierra, dado que sus características no coincidían con una especie animal, dado que entre otras cosas tenían poderes mentales, los cuales por ejemplo aletargaban a cualquier ser vivo de los alrededores, incluyendo a los seres humanos. También tenía la capacidad de desorientar a las personas y animales. De hecho, en el estado de Zacatecas se llegó a establecer un campamento de militares disfrazados de cazadores, con el objeto precisamente de capturar a este terrorífico depredador. Sin embargo, se sabe que casi todos murieron decapitados y desmembrados. Aunado a lo anterior se afirma que en esa zona, habitantes del lugar habían reportado extrañas luces que se veían en los aires por las noches. Pasado algún tiempo y a pesar de las muertes lamentables de pérdidas humanas, otro grupo de pseudocientíficos de origen ruso nuevamente llegaron al lugar. Se sabe que las muertes no fueron tantas. Ya en la zona llamada Cueva del Toro habrían cumplido su cometido de matar a la famosa criatura. Para ello ya habían pasado tres años desde el primer avistamiento. Otros afirman que lo capturaron vivo y que lo tienen en una base militar secreta de ese país. Muchas gracias y hasta la próxima.